Música Música Oye ya no llores más, negra no hay por qué llorar Oye ya no llores más, negra no hay por qué llorar Y en San Luis, acá fue España Y en Venezuela, la tierra llana Música Compadre Eduardo Molina, vámonos para San Cayetano Música El roguelada no muerde y el que va a pegar no avisa Música Oye quiero a las mujeres, ya maluco sea bonita Música Oye quiero a las mujeres, ya maluco sea bonita Música Aquí traigo el corazón, dividido en mil pedazos Música Aquí traigo el corazón, dividido en mil pedazos Música Música Oye voy a la bola, porque de pronto fracaso Música Música Oye para qué llorar Música 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 Gracias por ver el video.